Saben, cuando era niño, y no tan niño, el juego que más jugaba era Halo, concretamente Halo 2, me lo pasaba en un solo día, otra vez me lo pasaba, y hubo siempre una pregunta que rondaba en mi cabeza, y es, ¿cómo es que los Hunters culé? Digo nada, mentira, era donde carajo están los demás Spartans. En la trilogía de Halo, encarnamos al jefe maestro, y en nuestra lucha contra el Covenant, siempre estábamos rodeados de puros Marines, y de soldados ODST. Pero, ¿y los Spartans? Se supone que existen más como yo, ¿y dónde están esos malditos flojos? ¡Papu! ¡Despierta! Así que en este video, te contaré por qué no había más Spartans, en Halo 1, 2 y 3, o por lo menos, por qué nunca vimos a uno. Para esto comenzamos con el Pillar of Autumn, en Reach. El equipo Noble entrega Cortana y permite el escape del Pillar of Autumn. Aquí vemos claramente un equipo de Spartans 3, antes un muy pero muy breve repaso de los Spartans y sus generaciones, por si lo tenías olvidado. Spartans 1, ejemplo Johnson, fueron las primeras pruebas de crear supersoldados, por parte de la UNSC. Debido a las aumentaciones, y especialmente a ser conejillos de indias, estos desarrollaron problemas. Conclusión, son soldados superiores, pero muy lejos de ser un Spartan. Spartans 2, ejemplo, el jefe maestro. Son la creme de la creme. Esta generación de Spartans, por mucho es la de mayores capacidades. La élite de la humanidad. Imagínatelos como semidioses con armas. Pero debido a tan grandes aumentaciones, pocos lograron no morir o tener secuelas graves. Spartans 3, ejemplo. El equipo Noble, en Reach. Fueron niños con mucha rabia hacia el Covenant, por diversas tragedias. Estos fueron entrenados y aumentados. La verdad son bastante superiores en número, pero no se acercan a las habilidades o a las armaduras de un Spartan 2. Conclusión, están muy bien. Spartans 4, ejemplo Buck. A diferencia de sus antecesores, estos fueron reclutados siendo ya adultos, con aumentaciones menores a las de los Spartans 2 y 3. Pero con una muy buena armadura que compensa esto. Y ahora sí muchachos, al tema. Ahora sí vienen los chidos. Llegamos a la campaña de Halo Combativolt, o uno para los amigos. El Covenant asedia el Pillar of Autumn. Debido a esto, es despertado el Jefe Maestro, el cual lucha pero es incapaz de salvar la nave. Bueno, hay tanto marín y tanto oficinista con pistola, pero ¿dónde carajo están mis hermanos? Los poderosos y grandiosos Spartans. Déjame contarte que el Autumn iba a apoyar en la operación Bandera Roja, la cual consistía en capturar a los jerarcas del Covenant, para así poner fin a esta interminable guerra. Para esta misión, se habían destinado múltiples Spartans 2, pero debido al ataque en Reach, solo se pudieron recuperar a dos Spartans, a John-117 y Linda-058, la cual clínicamente estaba muerta, después de haber recibido fuego enemigo. Cuando se inició el plan de evacuación del Pillar, Linda-058 que se encontraba en una cámara criogénica, la cual fue expulsada de la nave. Esto está gracioso, solo imagínenselo, cuando estábamos realizando misión tras misión, combate tras combate, por cierto, la playa, esa guerra del principio, top 5 momentos de la saga de Halo. Bueno, durante toda la campaña, Linda-058 estuvo flotando por el espacio dentro de la cámara criogénica. Al final, cuando es destruida la instalación 04, el jefe y Cortana rescatan a Linda-058, en un casalón sur. Luego la doctora Halsey opera y salva a Linda dentro de una fragata de la UNSC. Ya pa' que Linda, un poco tarde, ¿no? Pasamos a los sucesos en Halo 2, mi juego favorito. Te amo. Aquí volvemos a encarnar a John en uno de los enfrentamientos más importantes en la guerra humana o Covenant, la batalla por la tierra. Después de proteger a la estación Cairo de cientos de naves de abordajes Covenant, John es enviado a la ciudad de Nueva Mombasa. En la lucha en Nueva Mombasa, el jefe solo contaba con refuerzos de Marines y ODST. Que bueno, se agradece la ayuda, pero unos Spartans de la verdad no estaban de más. Inclusive, este Marine se sorprende al ver un Spartan. Cuando pedí refuerzos, no creí que vieran un Spartan. ¡Tenemos problemas! Halo Pedia nos cuenta que el equipo azul, conformado por William 043, Linda 058 y Frederick 104, en esta ocasión no liderado por John 117, después del evento de Slea Espacial de Mombasa, el equipo azul fue enviado a la tierra. Es decir, que mientras el jefe está repartiendo coñazos al profeta del pesar, ¡No te golpes tú solo! ¡No te golpes tú solo! ¡No te golpes tú solo! El equipo azul estaba ayudando en la defensa de la tierra. Bueno, por lo menos no estaban durmiendo, como sospechaba yo antes de hacer este video. Como saben, el jefe se va a bordo en la Inamberclad, junto a Kiss y Johnson, a perseguir al profeta del pesar, a la instalación 05. Y lamentablemente, esta fragata no contenía más Spartans, solo ODST y Marines. Así que otra vez a luchar solito. Porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. Y al final de la campaña volvemos a la tierra para dar comienzo a... Halo 3 El jefe, luego de su altercado en la nave Forerunner Dreadnought, al final de Halo 2, cayó como una piedra en África. Y comienza la parte final de la guerra humano Covenant. Pasa lo que ya sabemos, matan a verdad, el Flood, etc. Pero a lo que vinimos a este video, ¿Dónde están los hijueputa Spartans? Bueno, hay noticias, pero no son favorables para el jefe. Gracias a un usuario en Reddit llamado Never had lamb chumps, o en español nunca tuve chuletas de cordero. Interesante nombre la verdad. Se sabe que durante la última fase de la batalla en la tierra, el equipo rojo, el cual solo quedaban activos, Jerome 092, Douglas 042 y Alice 130, todos Spartan 2, estaban dentro del Spirit of Fire, que luego de los acontecimientos de Halo Wars, este sin poder usar el motor Deathly Espacial, tuvo que estar décadas para poder llegar otra vez a casa. Todo esto mientras su tripulación estaba en cámaras criogénicas. El equipo gris, conformado por J-006, Adriana 111 y Michael 120, recibieron el mensaje de que en el Covenant habían encontrado nuestro sistema solar. Debido a esto, su misión fue acabar con los mundos Sanheili, es decir, los Elites. Sin saber de la tregua humano-élite, el equipo gris usó una bomba nova, la cual destruyó el planeta Glyke, una colonia Sanheili. El equipo gris escapó de la explosión, y pasaron 6 años en crío sueño. Bueno, parece que mientras el jefe peleaba en la tierra, todos estaban durmiendo con aire acondicionado. Y solo falta hablar del equipo negro, conformado por Margaret 053, Roma 143, Otto 031 y Victor 101. A mediados del año 2552, el mismo año de la batalla por la tierra, el equipo negro tuvo la misión en el mundo humano de Vergy, de destruir un dispositivo minero Covenant, con explosivos C-12. Como los C-4, pero futuristas, espaciales y en esteroides. Por cierto, aprovecho para decirte que si te está gustando el video, no olvides dejar tu poderosa y celestial like. Y... una suscribida tampoco está de más, ¿sabes? Continuamos. Así que la gran pregunta es, ¿logró el equipo negro llegar a la tierra antes de los sucesos de Halo 3? Y esa pregunta quedará para ustedes, muchachos. Si alguno sabe, por favor, dejarlo en comentarios. Bueno, parece que Jon no pudo contar con la ayuda de sus hermanos Spartans durante la trilogía. Pero por lo menos tuvo su romance con el Inquisidor. Y listo, muchachos. Llegamos al final del video. Estas fueron varias razones del por qué no vimos más Spartans en las campañas de Halo 1, 2 y 3. Espero que les haya gustado. Denle like y solo una cosita más. Si eres uno de esos que mataban a los marines a granadas o solo por placer, hay una sección del infierno justo para ti. A mis marines se les quiere. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. ¡Gracias!